Se evaluó el documento titulado Valoración acerca de la política de cuadros del partido. Mientras el poliburo castrista da luz verde a cuatro proyectos de leyes que serán aprobados la próxima semana por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el coronavirus prolifera en vuelta abajo. Pinar del Río registra el mayor número de casos positivos desde el inicio de la pandemia. Ahora el epicentro del COVID-19 se mueve a la más occidental de las provincias cubanas. El régimen castrista ha hecho retroceder a Pinar del Río. La situación epidemiológica que tiene la provincia, que tiene seis municipios con casos, nos ha llevado a pasar la provincia a la etapa de transmisión autóctona limitada. El municipio Guane es el más afectado del país. La cabecera provincial Pinar del Río y Consolación del Sur le seguían en cuanto a número de casos este miércoles. La movilidad hacia y desde vuelta abajo está totalmente regulada y se han implementado medidas entre las que destacan el cese de los servicios médicos, el aplazamiento de las actividades docentes, así como la suspensión del transporte estatal y privado, según informó la televisión local. El hotel Royalton y Cacos en Varadero sorprenderá esta temporada a sus clientes. Pero a 275 kilómetros al este, las noticias son diametralmente opuestas. Varadero espera la llegada de visitantes extranjeros. El aeropuerto internacional de esa localidad está abierto al turismo internacional desde hace una semana. Y en La Habana, dos jóvenes cantineros dan riendas sueltas a su creatividad ante las carencias. Pienso que Cuba necesita mucho de estos productos por la escasez que hay, por la escasez de recursos que tiene todo lo que son los bares y los restaurantes. Hay mucho que hacer para que este país llegue a una prosperidad con la cual todos los cubanos soñamos. Y si no lo hacemos nosotros los jóvenes, ¿quién lo va a hacer? Manuel y Dagoberto desarrollan un proyecto novedoso para preparar tragos y cocteles a partir de plantas autóctonas. En momentos, el desabastecimiento de productos aumenta y el Estado Partido se apresta a abrir la capital a la llegada de turistas. Tratar por una parte de desarrollar lo que es la botánica, lo que es la coctelería. Nosotros estamos trabajando con la tierra, de la tierra sale nuestro proyecto. En otro país quizás fuéramos los bartender más. Estos dos jóvenes emprendedores ponen el ingenio en función de la necesidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.